Como respuesta a esta denuncia, la CAR decide poner en marcha esta obra. En medio de esta problemática, donde se ve el optimismo con el que los habitantes de Quintas de Santa Ana ven y buscan soluciones, han empezado las obras que busca restaurar, recuperar y establecer espacios productivos para el deporte y la recreación de los huachunos en este sector. Y es Rosendo Quintero, quien así como exige recursos para la mejoría de esta zona verde, ubicada a los alrededores de su barrio, también ahora agradece por los avances que se iniciaron hace unas semanas, esperando que no paren ahí, sino que se concluya la obra en su totalidad. Además de hacer una invitación a todos los habitantes a que tengan sentido de pertenencia con estas zonas. Bueno, primero que todo, un gran saludo a todos los televidentes y gracias a Cablemas por haberse presente aquí en Quintas de Santa Ana. Nuestra problemática ya la vemos un poquito recuperada gracias a la alcaldía, que hace un mes ustedes mismos tomaron las fotos y vieron cómo estaba. ya agradeciendo a la recreación y deporte, la alcaldía, Haceo Internacional, pues ya vemos esto un poco mejor, aunque nos falta mucho, pero ya hay una mejoría. Estamos también esperando que Secretaría de Servicios Públicos nos pueda colaborar para sacar esta agua de este potrero. Entonces, lo que queremos es seguir insistiendo con la alcaldía, el señor alcalde, que por favor se acuerden nosotros. Ya se acordó un poquito, pero que siga acordando a ver cómo podemos funcionar este terreno. Una escuela de fútbol, tanto deporte que hay. Soacha no tiene dónde hacer deporte y mire el espacio que tenemos donde se está perdiendo. Se está utilizando para otras cosas. Entonces, que si el mismo gobernador nos escucha, el alcalde, Secretaría de Servicios Públicos, que todos nos colaboren para toda esta problemática que tenemos en este terreno, que es para la recreación de los niños. Bueno, también es importante recordarle y pedirle a los habitantes del sector que también ellos tengan el cuidado sobre esta zona. Esta convocatoria que se hizo hoy, gracias a Secretaría de Salud, a la alcaldía, al doctor USA, a Aseo Internacional, la hicimos con el fin de concientizar a la gente también de que trae su mascota y lleve su taleguita y recoja. Porque siempre hay mucha cantidad de perritos, gatos, todos, si los sacan es a que hagan sus necesidades al potrero. Entonces, con Aseo Internacional vino hoy a colaborarnos, dando una charla sobre las mascotas. y la vacunación que se hizo por cuenta de Secretaría de Salud y por cuenta de la alcaldía, se hizo la medicina preventiva con el doctor USA. Agradecerle esto al señor alcalde que nos ha colaborado con esto. Asimismo, el presidente agradece a las entidades que han creído en esta comunidad y sus líderes y han empezado a trabajar de la mano por el cambio de este sector. A ver, tenemos muchos proyectos. Hoy tengo como sueño nuestro salón comunal, pero si ustedes ven aquí este parque, volvemos nuevamente a intervenir ahí con la ayuda nuevamente de la administración. está podando, vamos a apoderarnos de ese sector porque verdaderamente está abandonado. Entonces, hoy tenemos una gran idea de tener una pista de atletismo ahí. Estamos adecuando unas canchas de fútbol, pero obviamente con el apoyo de la administración. Entonces, hoy desde acá le decimos al señor alcalde que aquí estamos trabajando y que no se quede ahí en lo poquito que hicimos, sino que vamos a sacar adelante este gran proyecto y es recuperar este parque que está abandonado. A ustedes, muchas gracias por estar pendientes de aquí, de nuestro sector Quintas de Santa Ana y los esperamos nuevamente porque proyectos tenemos muchos y esta junta verdaderamente está empeñada en sacar adelante el bienestar de nuestras comunidades como tal de aquí, de este tan bonito sector. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!